¡Ah, por fin me tocó spawnear! ¡Qué emoción de...! Estoy en un server anárquico. ¡Ah, corre! Estás exagerando. Estamos en las coordenadas 3.000, 8.000. ¡TAN CERCA DEL SPAWN! ¡Aaah! Sí, yo he vivido aquí como a 5 minutos. Y no hay na... Ay, güey, una bomba. ¿Se están escondiendo? Sí, güey, pásale. Ah, gracias. No te preocupes, mi pana. Aquí estás seguro. Bueno, lo único malo es que vive un jugador por esta cueva. Bueno, mientras no se meten problemas, hermano. Un gusto, mi pana. Mira, ahí hay alguien. ¡Ah, corre! ¡Llame contigo! ¿Ah? Por favor, cualquiera vas a su terreno es más segura que esto. ¡Ni me das trigo! Es más, yo te doy trigo. Ya estás loco, güey. Yo me voy. Ah, bueno, abándóname. Como tus padres. ¡Ellos spawnearon, desgraciado! También no necesito a nadie vivir aquí por mi cuenta. Güey, ¿pero qué me hace daño? ¿Qué onda con el internet? Este cerdo no se mueve. ¡Nadie está cerca de aquí! ¡Me voy a morir! Ay, ya se paró. ¡Qué suerte! ¡Que acabo de desaparecer mi cena! ¡Me cago en el... Aquí estará mejor. ¡Dilo por ti! Aquí estamos como 50 vacas apachurradas. ¡Tú eres la única abeja! Tremenda segregación social. Si esperas, este no es el jugador. ¡No! ¿Qué haces? Explota su base y también me voy a morir. Tu dueño mató a mi perro. Bro, no tiene honor. Ok, sí, explota mi casa.